Bien, mi nombre es Jorge Arce, soy artista plástico peruano y vengo a mostrarle a la ciudad de Guayaquil una de las importantes exposiciones. Se titula Transiciones, el animal metafísico. Esta muestra se inaugura el día 29 de julio hasta el 23 de agosto. Consta de 38 obras de gran formato de óleo sobre lienzo. El tema en sí radica en la concepción del hombre frente a las vicisitudes de la vida. Ejemplo, los estados, las transiciones, los procesos que nosotros tenemos como seres humanos para poder enfrentar o confrontar esos problemas que es el diario existir. Por eso lleva ese título. Y en sí, el sentido de la vida en el hombre como fuerza vida de transformación. Y el arte transforma al hombre. En ese caso, yo como artista soy un ser transformado a través de la belleza o la estética. Bien, esto está auspiciado por el Consulado General del Perú en Guayaquil. Y espero a todos los amigos y amantes del arte que puedan visitar esta muestra que se inaugura el día 29.